Hola, ¿cómo están? A lo mejor estarán pensando cómo enviar el examen. Bueno, déjenme hacer un ejemplo y les explico qué deben hacer. Entonces, supongamos que tenemos este ejercicio. La empresa X tiene tres empleados contratados, cada uno con sueldo asignado. Calcular el total de la nómina a pagar. Este es el ejercicio que debemos resolver. Entonces, bueno, como vamos a utilizar PHP, debemos tener un servidor montado, ¿no? El SAN, para nosotros. Y bueno, aquí estoy verificando de que SAN está corriendo, está todo bien. Luego verificamos de que en la carpeta OPT, ¿verdad? OPT LAN dentro de HTDOT. Ok, yo aquí tengo una carpeta que le llamé ejemplo. Voy a eliminar esto. Vamos a eliminar esto para hacerlo desde cero. Ok, entonces, en ejemplo, aquí vamos a tener el archivo. Entonces, voy a arrancar, para mí, tengo dos. Para mí es Visual Studio Code. SublineTest, por ahí me dijeron que lo están usando. Excelente, me parece bien. Ok, entonces, aquí tenemos, voy a abrir esa carpeta en la cual voy a trabajar, ¿verdad? Abre carpeta. Está dentro del sistema de archivos OPT LAN dentro de HTDOT. Y aquí en ejemplo es donde voy a estar mi carpeta de trabajo. Ok, esta es mi carpeta de trabajo que tengo acá, no tengo nada. Entonces, voy a crear un archivo. Bueno, primero voy a crear una carpeta que se llama CSS. Hay que acostumbrarse a estructurar el proyecto. O sea, si nosotros vamos a desarrollar un proyecto como un sistema web, entonces hay que buscar una estructura. No deberíamos tener todos los archivos desorganizados. Entonces, para eso se utilizan carpetas. En niveles avanzados, cuando uno utiliza frameworks, ¿verdad? Frameworks como, por ejemplo, Angular, como React, como el modelo Vista Controlador. Entonces, ya viene predeterminado una estructura de nuestro proyecto. Pero ahorita, como estamos en un nivel básico, pues voy a crear una carpeta acá. Y dentro de esa carpeta, pues voy a crear un archivo que se llama estilos. .css, aquí lo tenemos. Y aquí, en raíz, voy a crear un archivo que se va a llamar index.php. Fíjense que yo no pude haber creado esto como html, ¿verdad? Que es la extensión frecuente que uno vemos para páginas web. Pero, como la página que yo voy a hacer, voy a resolver un ejercicio. Y para resolver el ejercicio voy a usar php. Entonces, debo, para que el navegador reconozca qué tipo de página, o sea, qué tipo de código contiene ese archivo, pueden indicarles de, bueno, de que esto es página de php. Y aquí lo tenemos. Entonces, bueno, aquí creamos la estructura principal de la página. HTML5, y aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos, y aquí voy a colocar el ejercicio 1. Ejercicio 1. Y aquí, bueno, voy a colocar un h1. Que va a ser ejercicio 1. Voy a tratar de que la experiencia del usuario sea lo más agradable posible. De esa forma es que programamos web. O sea, por eso es que existe JavaScript, por eso es que existe CSS, por eso es que existe un sinnúmero de herramientas como Flashbox, como CSS Green, como librerías como Bustra, que me permite adaptar mi imagen de web a cualquier dispositivo, con otro dispositivo, puede ser un teléfono, puede ser una tablet, puede ser un monitor de cierto tamaño, puede ser un televisor, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, si ustedes se van a dedicar al desarrollo web, ustedes tienen que aprender todo eso. Ya lo escriban de la mano con CSS, con HTML. Y tenemos que aprender también un lenguaje para el back, para el back-end. Está el front-end y está el back-end. O sea, lo que está en lo que el usuario ve y lo que el usuario no ve. Más adelante ustedes van a ir entendiendo eso, cuando ya trabajemos con base de datos y esas cosas. Entonces, aquí yo voy a colocar un párrafo. Me da un párrafo y dentro de ese párrafo, pues voy a colocar el ejercicio, como para indicarle al usuario qué es lo que yo estoy haciendo. Aquí voy a colocar eso. Vamos a copiarlo. Y aquí lo voy a pegar. Ok, aquí tenemos. Entonces, como ya tengo todo esto, ahora sí vamos a agregar el código PHP. PHP. Y aquí tenemos ya nuestro código PHP. Pero fíjense que la página no da error. La reconoce. Si yo creo que es un comando echo, ¿verdad? Que echo me permite imprimir en mi página. Entonces, aquí estamos. Ok, entonces vamos a resolver el ejercicio. Tenemos tres empleados contratados, cada uno con un sueldo. O sea, que necesito leer tres empleados. Como todavía no hemos visto que si arreglos, que si objetos, que si, qué sé yo, matrices, pues vamos a utilizar una estructura de datos que es la más simple, que son variables. ¿Verdad? Variables simples. Entonces yo voy a colocar aquí, bueno, el sueldo, cada variable en PHP comienza con dólar. El sueldo, voy a colocar aquí, el sueldo del empleado, a ver, empleado uno, y le coloco un valor. Vamos a suponer que sean 1.200. Colocamos un tipo de forma aquí. Duele, ajá, sueldo. Bueno, lo hemos copiado. Vamos a colocar esto tres veces. Este va a ser el 2 y este va a ser el empleado 3. Una forma de hacerlo. 1.500 y este gana, no sé, 1.000. Y me pedí de mescalcular el total de la nómina a pagar. O sea, hay que sumar los tres sueldos. Entonces, el total de la nómina va a ser igual a qué? A dólar sueldo 1. Dólar sueldo 1 más sueldo 2. Sueldo 2 más sueldo 3. Ok. Y por aquí ya estamos listos. Si guardamos acá, entonces voy a echarle un vistazo aquí a la página para ver cómo cómo está quedando. Entonces voy a ir aquí a y ajá a Chrome. Y retornen que el servidor está en 127.001 y que mi página se llama, o sea, la carpeta con la que yo estoy trabajando se llama prueba. Y aquí tenemos. Bueno, el que no lo localizó. Vamos a revisar.